Tenemos un cielo perfecto sobre nosotros. El sol es el verdadero orden del día. Le damos una cálida bienvenida a todos aquellos que sintonizan nuestra transmisión de este encuentro. El fútbol siempre ha sido algo muy especial en esta parte del mundo. Y hoy no es la excepción. Ya estamos casi listos para empezar lo que posiblemente sea una tarde gloriosa. Este es un estadio pensado para el juego de Elif. Tiene un ambiente exquisito. Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. La juega larga. A ver si llega. Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera. Traba presiona y recupera el varón. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Tiro libre, le dice el árbitro. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Está habilitado. Pasó muy bien. ¡Lentro al arco! ¡Ahí está el arquero! Shaw hizo todo bien. Nada para reprocharle. Es mérito todo del arquero. Rechaza el balón para salir. Tiene a Hugo. Saca el balón y aleja el peligro. Salió y es saque lateral. Me gusta este avance por la izquierda. Están complicando al lateral. Pase largo entre líneas. Atención, puede terminar en gol. Andrés Pereira, la juega el largo. ¡Gol! 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 Esto sigue a cero a cero. Mientras sigan tocando y tocando lejos del área, la van a seguir perdiendo. No le encuentran la vuelta para sorprender al rival. ¡Gol! ¡Nos dejó! ¡Gol! ¡Sí! ¡Qué pedazo de gol! Consiguen abrir el partido con ese gol extraordinario. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir. ¡Pelotazo largo y en espacio! ¡Buen corte! ¡Recupera la posesión en su campo! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Xau! ¡Atención! ¡Cabezazo terrible! ¡Gran salvado del arquero! ¡Impresionante lo del arquero! ¡Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado! ¡Baili! ¡Estaba bien ubicado para cortar el pase! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Oh, cómo se salvaron esta vez! ¡No se puede creer! ¡Importantísima la entrada de ese jugador decisiva! ¡Tenían todo en contra! ¡Estaban mal parados! ¡Y además en inferioridad numérica! ¡Este muchacho lo salvó de la catástrofe! ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Qué buena atajada del uno! Nunca, créeme, vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Una tremenda atajada! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡John! ¡A el centro! ¡Ganar! ¡Pegó en el travesaño! ¡Se anticipa y le aleja del área! ¡Kennedy! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival! ¡Solo un grito de gol hemos tenido en el partido! ¡Uno a cero el marcador! ¡Lukaku! ¡Andreas Pereira pone bien el cuerpo, limpio, sin faltar y gana la posesión! ¡Andreas Pereira es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco! ¡Estuvo muy sólida la defensa! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡Andreas Pereira! ¡Pelotazo largo! ¡Por qué lo tocan por abajo digo yo! ¡Se la saca de encima! ¡Sánchez! ¡Qué bien se escapó! Señoras y señores, así concluye esta primera mitad. Vivimos unos 45 minutos de fútbol, más que interesante. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. ¡Alto! Cuénteme, ¿cómo vio la primera parte? Creo que el marcador es un fiel reflejo del nivel de juego de ambos equipos. Por decirlo de otra manera, va ganando el equipo que más pateó al arco. El que más arriesgó. Quizás debería buscar más penetración en el complemento. La diferencia... Comilza la segunda parte de este encuentro. Eso pareció infracción y el árbitro, la cobra. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? ¡Gran pase a través de la defensa! Quedó solo y va a encarar al arquero. ¡Ahí está! ¡La boleta se ve que no va a ser en el arco! Ya tienen una ventaja de dos goles. Parecía que lo iba a fusilar, el arquero se quedó parado Y con un toque sutil le hizo el más hermoso de los lobitos Se estira la diferencia, 2 a 0 el marcador El 1 a 0 era una diferencia pobre, el segundo gol les ha dado muchísima confianza Recupera la pelota en su campo y corta el avance Lukaku intenta penetrar en velocidad, la tira larga cerca del área Intenta un pase al vacío, que buena pelota le pusieron Se escapa por el lateral, a ver si puede mandar al centro Balón largo por aire, abre muy bien Atención que ya le pegó, así definió, allí está el gol amigos Pero por favor, que le baralló la jugada a Donaldo Un pase milimétrico, lo enganchó justo y convirtió en un gol para el recuerdo ¡Actarando la jugada! ¡Angela,ٹol! ¡No! ¡Oye! ¡Qué desierto! A ver qué pasa, creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién deja el campo de juego Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol Pueden poner nerviosos a los rivales La juega profunda Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Lindo centro desde lejos Lindo pase que parte la defensa No puedo ser, pero es el camino a seguir A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea Es así, Claude La juega profunda por fuera Abre el balón y el pase no llega a destino Una pena Sale el balón y se viene el cambio nomás Allí está, abandona el campo de juego Imagino, imagino que se cansó de hacer goles Hizo un muy buen partido y la gente se lo reconoce Puede llegar a ser un jugador desequilibrante Y hoy comenzó a demostrarlo Fíjese cómo los defensores guardan siempre una cierta distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros le pegan al arco En fracción, tiro libre Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada sí o sí Bueno, parece que se salvó de la varilla El árbitro le está hablando Ahí va, le pegó Busca el delantero a ver si lo encuentra Porque el que busca siempre encuentra Decide abrirla por la derecha Kennedy espera recibir la pelota para picar La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Muy bien jugada esa pelota Kennedy Abre la defensa con un paso entre líneas Y vuelve a recuperar el balón Lukaku Viene con pelota dominada y la pica Se reanúa el juego desde el lateral Con esta modificación Agota los cambios Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder Este equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tientas en arriesgar con una de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Le mandan hacia el centro Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La domina Sánchez La domina Sánchez Te saca lejos Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival Es una invitación A que te quiten el partido Pelotazo largo del arquero Ahí va a abrir el juego hacia la derecha Es un pase que rompe la defensa Gran pase a través de la defensa Aprovecha la posibilidad ¿A dónde le pegó ese muchacho? Me parece que se viene un cambio A ver, a ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado en los últimos minutos Un par de piernas frescas Le van a venir muy bien al equipo Andreas Pereira Recibe con peligro Rechaza el balón para salir Dina Hugo ¡Qué siestas están durmiendo los defensores! Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro ¡Pogba! ¡Pogba! Esta puede ser Es todo por hoy amigos Allí están los técnicos saludándose Después del silbato final del árbitro del encuentro Ha sido un partido muy luchado Que al final terminó con un solo gol de diferencia Entre ambos equipos Creo que ganó el que más creyó en la victoria Aldo, ¿Cómo viste el partido? En los papeles hay una gran diferencia de calidad entre los dos equipos Y quedó plasmada en el campo de juego Era difícil prever un resultado distinto al que se dio Bueno, eso ha sido todo por hoy Un placer como siempre, Donaldo ¡Hasta la próxima! ¡Y...